Hace 40 millones de años, el valle de Ica en Perú era un mar, y en él habitaba Perucetus Colossus, un cetáceo de casi 20 metros de longitud y cerca de 340 toneladas de peso, nunca antes descubierto hasta ahora y que ha desafiado a los propios científicos y la evolución conocida hasta ahora. Los restos de este colosal animal prehistórico ya están disponibles para el público en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. Este mastodonte marino ha sido apodado como Perucetus Colossus o la ballena colosal de Perú y pertenece a la familia de los Bacilosauridos, pariente de delfines y ballenas, los primeros cetáceos exclusivamente marinos que cambiaron la tierra por el mar hace unos 45 millones de años. Este histórico descubrimiento se remonta hasta el 2010, cuando el paleontólogo Mario Urbina identificó por primera vez una pieza de una vértebra fosilizada en una loma cerca del oasis de Zamaca en Ica. Sin embargo, había cierto escepticismo por parte de los científicos si realmente eran fósiles o rocas, por la misma densidad de estos si anteriormente no se había descubierto algo de semejante magnitud, hasta que los análisis del laboratorio confirmaron que se trataban de huesos, y poco a poco se fueron revelando los demás restos. La más estimada del esqueleto del Perucetus sería de dos a tres veces la de una ballena azul de 25 metros. Esta nueva especie desahogiaría el estatus de la ballena azul como el animal más pesado que jamás haya existido. Las inferencias realizadas a partir de las osamentas del hallazgo llevaron a los investigadores a atribuir al antiguo cetáceo un peso que podría variar en un rango de las 85 a las 340 toneladas, y aunque el esqueleto del Perucetus no está completo, estimaciones rigurosas basadas en la medición de huesos preservados, así como en comparaciones con una amplia base de datos de organismos vivos y fósiles, indicarían que la masa del esqueleto de esta especie representa el doble de lo que se conoce del animal vivo más grande, que es la ballena azul. Ningún cetáceo vivo o extinto tiene huesos tan pesados y voluminosos. Todos los cetáceos existentes, incluidas las ballenas más grandes, comparten una característica, la apófisis. Esos trozos de hueso que sobresalen de las vértebras son relativamente delgadas, detalló un especialista. Luego de años de trabajo tras el descubrimiento en el desierto de Ica, finalmente el pasado 2 de agosto de 2023, en una concurrida conferencia de prensa, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentó al país y al mundo los restos fósiles de este cetáceo antiguo, denominado como Perocetus colosus, y considerado el más pesado que ha vivido en nuestro planeta. Este hallazgo consta de 13 vértebras, 4 costillas y la pelvis. El paleontólogo Mario Urbina, descubrido de los restos e investigado del Museo de Historia Natural, declaró que fue un trabajo muy arduo por la zona desértica y arenosa en que fueron encontrados los restos fósiles. En sus propias palabras, tuvimos que romper 8 metros de rocas para encontrar un hueso. Es un trabajo muy difícil por la zona donde no han circulado personas por siglos y la falta de financiamiento fue otro problema. Precisó tras informar que aún se sabe poco de este animal y continuarán con las excavaciones para obtener un conocimiento más profundo. Ahora estamos enfocados en encontrar el cráneo para saber su estilo de vida, de qué se alimentaba o de qué vivía, concluyó. Es preciso mencionar también que el proyecto cuenta con la colaboración de diversos científicos de Europa. Justamente el reto es hallar el cráneo del Perucetus. Por el lugar desértico es muy complicado para excavar, ya que los restos están debajo de zonas rocosas a unos 10 metros de profundidad aproximadamente y demanda mucho esfuerzo para poder desenterarlos. Yo pienso que se necesita mucho más apoyo para esta investigación, tanto nacional como extranjero. Gracias a este hallazgo, el Perú está en los ojos del mundo. No es para menos. Si Argentina tiene a su Argentinosaurus, ahora nosotros tenemos al Perucetus Colossus, ya nombrado como el animal más pesado que ha habitado en la historia de la Tierra, incluso más que los dinosaurios. ¿Y a ustedes qué les parece todo este impresionante descubrimiento? ¿Creen que podrán desenterrar el cráneo en corto tiempo? Deja tu comentario al respecto y muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.